Y como les digo, la policía también resuelve temas. Acá la policía ha recuperado un furgón robado y ha trachapado al delincuente. 6 de la mañana con 25. El personal de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de Mirones, capturaron a un delincuente quien momentos antes había robado un camión furgón. Luego de una persecución, un efectivo policial casi sale lesionado por proyectil de arma de fuego disparado por otro delincuente. El intervenido es un prontuareado, con más de 10 denuncias por robo. Hay que señalar que hoy se encuentra en mano de las autoridades, rindiendo sus manifestaciones con pleno conocimiento del Ministerio Público, a fin de las sanciones correspondientes de acuerdo a ley. ¡Gracias!